Dos chicas estafadoras de diferentes sociedades deciden unir fuerzas para estafar a los chicos malos Soy de Greener Cinema y esto es Protagonizada por Anne Hathaway, Rebel Wilson y dirigida por Chris Addison Y si les tengo que pedir un favor, les quiero pedir que por favor en vez de ver esta película vean Los Vengadores, tenemos que alcanzar esa meta que de hecho tengo entendido que ya fue alcanzada con la preventa de los boletos pero necesito informarme mejor en eso El caso es que por favor mejor vean Los Vengadores Es increíble que The Hustle, esta película ya se haya hecho con anterioridad dos veces y también sin contar el hecho de que hemos tenido innumerables películas de estafadores así que este tipo de remake o este tipo de historia creo que fue algo innecesaria más que nada por el resultado que obtuvo y es que desde kilómetros se puede notar que carece de alma no tiene ese factor que fue un proyecto hecho con amor se siente fabricado de pies a cabeza sí, hay uno que otro momento chusco pero después de un rato es cansado todo esto es debido al material que nos presentaron muy forzado la comedia también se sintió muy... pesada, puedo decir con estos chistes que quería metérnoslos a la cabeza con toda la fuerza del mundo también el humor es subjetivo mi tipo de humor es diferente trato de buscar un humor en el cual se tienen que llegar a esforzar ser un poco pensativo, intuitivo hasta un poco sarcástico lo cual puedo decir que es un humor más detallista es que está llena de clichés aparte de lo lenta que es sin mencionar que conforme van pasando los minutos la idea principal o a lo que querían llegar se va a ir perdiendo poco a poco es como si de pronto dejaran de esforzarse en lo que estaban haciendo todo se trata de una excusa para ver a Anne Hathaway en vestidos muy bonitos joyería, mansiones bien lo vimos en Ocean 8 está repitiendo los mismos pasos lo mismo digo para Rebel Wilson la cual ha hecho exactamente la misma comedia todo este tiempo su estilo siempre es tropezarse ser golpeada fingir acentos tocar a alguien inapropiadamente simplemente ya hemos visto muchísimo de esto es una pena porque las dos se llevan bien creo que hubo química sus personalidades están ahí presentes ese material con el que jugaron el que no pudieron controlar debido a a lo malo que es a todo esto maestros del engaño le tengo que dar un 2 es su libertad pero yo les digo que no se las recomiendo nada ha cambiado si les gusta este tipo de humor adelante si les gusta también Adam Sandler vayan a verla se pueden divertir pero si no es su clase déjenla pasar como dije vayan a ver mejor los vengadores este fin de semana tenemos que alcanzar esa meta de ser la película más taquillera el caso es ese espero les haya gustado este video nos estamos viendo para más cuídense bye